Se disfrazó de niño bien. Mira qué peinadito. Es que hoy es cumpleaños de Charly y tenía que venir muy elegante. Ah, tú y bien. Mira cómo nos vemos los dos bien peinaditos. Estamos echando tiros, ¿no? Manchas, parece que estoy con mi abuelito, ¿no? Abuelito y nieto. Muchas felicidades, Charly. Sí, se ven muy guapos. Oigan, les quiero hacer una pregunta. Díganme neta, y ustedes también en casa, ¿a qué le tienen miedo en esta época? No sé, a la historia de la llorona, a las brujas, a los monstruos, a los fantasmas, vampiros. ¿A qué le tienen miedo, por ejemplo, a ustedes? Híjole, ahorita en esta época, mejor no vamos a hablar de eso. No, dime, ya. No, cuando yo era chico tenía pánico de brujas. Yo me acuerdo la bruja de Blancanieves me daba pánico y hombre lobo. El hombre lobo, ¿tú? No, a mí sí me daba miedo todo. O sea, no tenía como un personaje, pero sí. No, más bien un personaje, no, pero saber que podía haber un fantasma o algo así. Monstruos. Sí. Monstruos. Y luego, ¿sabes qué? ¿En el clóset, mi rey? Más grande todo, el de abajo de la cama. El de abajo de la cama, pero yo no podía dejar el clóset abierto porque sentía que iba a salir alguien de ahí. Pero fíjate, eso es importante, ¿no? Como que normalmente es a los monstruos, a las brujas, a la violona, como seres, ¿no? Pero aunque no lo creas, hay objetos que también pueden aterrorizar. Hay personas que se mueren del susto, por ejemplo... ¿Sabes quién está bien asustado? ¿Quién? El Rivas, vele la cara. Esto es, por si no lo sabía. Pobre Rivas, ¿y su steady? No, está horrible. Si alguna vez sentiste que alguien pasó detrás de ti en casa de tu abuelita, que un muñeco te volteó a ver, o que una silla literalmente te pateó para que te levantaras, te recomiendo que veas la siguiente nota, pues, por si no lo sabías, existen objetos con poderes misteriosos. Construida en 1796 por el general David Bradford, Esta antigua casa, ubicada en una plantación de arrayanes, está habitada por una serie de fantasmas. Sí, escucharon bien. Según algunos investigadores, este lugar fue testigo de al menos 10 asesinatos. En 1849, una mujer llamada Anna Baker, quien provenía de una familia inmensamente rica, fue apartada de su amado por el simple hecho de ser de una familia humilde. El espíritu de Anna quedó atrapado en el vestido de novia que nunca pudo usar y que cobra vida todas las noches de luna llena. Cuenta la leyenda que una anciana mantuvo esta obra encerrada en el sótano de su casa durante 25 años. ¿La razón? Cayó sobre ella una extraña maldición debido a que el autor la pintó con su propia sangre. Corría el año de 1702 cuando este hombre fue condenado a la horca. De acuerdo con algunos documentos, Busby comió su última cena sentado en esta silla y luego maldijo a todo aquel que la utilizara. Hasta el día de hoy, la silla se ha cobrado la vida de más de 60 personas. En 1970, una mujer compró esta muñeca en una venta de garage para regalársela a su hija. Según testigos, Anna Bell parecía un juguete como cualquier otro, pero a los pocos días comenzó a cobrar vida. Cambiaba de posición, de cuarto e incluso llegaron a verla de pie casi flotando. ¿Y ustedes se han encontrado con algún objeto misterioso? ¿Qué le pasa? Oye, Rivas. Un infarto arriba. No se puede fumar en el foro, no manches. ¿Sabes qué? Que todas estas historias es padre contarlas cuando estás como en bola que te gusta, que le dé miedo. Oye, en una fogata, ¿no? En el bosque. Estás en plena fogata y es cuando justo empiezan las historias de miedo. Ya no quieres ni ir a hacer pipi a tal de un arbolito. Y aparte, se te calienta la cabeza y haces como una histeria colectiva, pero pues quién sabe qué tanto se habrá. Luego me daba miedo las cosas del diablo. ¿Ah, sí? Sí. No, a mí sabes qué, los exorcismos, todo eso. Oye, a mí las máscaras. Mi papá hizo bien a comprar un día una máscara como de diablo y la guardo en mi closet. Y no sabes, te juro que no podía dormir, pero hoy en día no puedo dormir con el closet abierto. Pueden ser las 3 de la mañana y de repente me acuerdo que dejé un closet o un cajón abierto, me paro y lo cierro. O sea, tengo un trauma mal. Oye, un día en un cumpleaños yo ya habré cumplido como 9 años, no se me olvida. Me regalaron ahí una pelota, en qué sé qué, tantas cosas, y me regalaron una máscara, pero una máscara completa. O sea, está acá. Y era de pelo chino y era como de una mujer, pero estaba horrible y con un ojo afuera y todo. Entonces, cuando mi papá se la puso... Ah, no, estaba yo más chavito que estaba mi papá. Tendría yo 6 años, 7 años. Me la dio y me asusté. O sea, salió con la máscara y grité, ¡ay! Ya me la quitó. Y yo ya veía la máscara aquí, me la ponía y todo. Y al otro día me veo en el espejo y traía mi máscara, pero ya la había visto todos los días. Y me la pongo, ¿no? Y cuando la pongo... ¡Ah! Y mi mamá, ¿qué haces, niño? ¿Dónde estás? Oye. Y era por la máscara. No asusten, a mí no me gusta que me asusten, alucino los sustos. ¿Tú serio? Y mi hermano también tiene una máscara de esas del personaje de Halloween, la película, el Michael Myers, igualita horrible de esta música, y se la pone, es una máscara, no sé si la han visto todos, ahorita está de moda la película. O como todo liso, blanco con los teléfonos. ¡Espérate! ¿Qué dijo el Pepe? Oye, ¿qué estoy diciendo? ¿Lo van a repetir? ¿Sabes qué? Ya no voy a contar. Ya le voy a dar un cuadazo. Oigan, les voy a contar algo que sí es... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión.